Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProServ Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de la posibilidad de modernizar uno de los aviones más icónicos en la historia reciente de la Fuerza Aérea de Chile. Estamos hablando de los poderosos Northrop F-5 EF Tigre III. Espero que les guste. Los F-5 fueron los primeros aviones supersónicos con los que contó la Fuerza Aérea de Chile, donde tras varios intentos por adquirir estos cazabombarderos, un 25 de septiembre de 1974 en la sesión número 522 del Consejo Superior de la Defensa, se faculta al comandante en jefe de la FACH a adquirir 18 unidades de F-5, 15 del modelo E monoplazas y 3 del modelo F biplazas, por un monto de poco más de 44 millones de dólares de la época. Todo esto bajo el programa Peace Lama. Las primeras cuatro unidades llegarían el 16 de julio de 1976. Sin embargo, un gran problema se veía venir, ya que en octubre de ese mismo año entra en vigencia la enmienda Kennedy, la que restringía la entrega de material bélico a países con gobiernos no democráticos como el de Chile. Sin embargo, la totalidad de los aviones serían entregados, llegando los últimos a principios de 1977, siendo todos ellos encuadrados en el grupo de aviación número 7 en la base aérea Cerro Moreno en la ciudad de Antofagasta. Desde entonces, estos aviones tuvieron un rol protagónico en la disuasión chilena frente al conflicto del Beagle con Argentina, cuyo punto más álgido fue en diciembre de 1978. Ya en los años 80, la operatividad de los aviones iría a la baja. Esto se explica a que se acabó el paquete inicial de repuestos con que vinieron estos aviones, ya que los Estados Unidos se negarían a vendernos más repuestos, quedando muchos de estos aviones en tierra hasta finales de los años 80, cuando poco a poco la enmienda se fue flexibilizando. Es bajo este contexto que en 1988 comenzaría la modernización que dejaría estos aviones bajo el estándar Tigre III, con el cambio de su radar ANAP-229, con el poder de su patata y elta ELN-2032. La instalación de la suite de guerra electrónica EWPS-100, constituida por una alerta radar, pantallas multifunción monocromática de cristal líquido, dispensador de chaff y flare, un perturbador de radar de origen local de la empresa DTS, adopción de dos nuevas lanzaderas de misiles, incorporación de nuevos misiles aire-aire, como los Python III y el Python IV de la empresa israelí Rafael. Este último actúa en conjunto con el sistema de mira del casco, llamado DASH III, y finalmente en 1997 se le instalaría una sonda de reabastecimiento aéreo, dejando de esta manera a nuestros F-5 como uno de los aviones más modernos en Latinoamérica. No obstante esto amigos, ya han pasado muchos años de esta modernización, y se ha hablado también muchas veces de reemplazar a los F-5, con opciones tales como adquirir más F-16, adquirir también otro avión como el Gripen, que en su momento se ofreció por la compañía Saab, y también por el Eurofighter, entre otras varias opciones. Sin embargo, dada la situación financiera actual del país y el escenario geopolítico en Sudamérica, no se hace descabellado realizarles una nueva modernización como medida transitoria hasta que se pueda adquirir su reemplazo, siendo esta una opción muy costo-eficiente. Aquí juega un rol importante el tiempo que estuvieron sin volar los aviones en los 80, lo que permitió que las células de estos cazabombarderos no estén tan desgastadas como la de otros aviones de combate con la misma deacronológica, sumado a las mejoras estructurales que tuvieron estos cazas por la compañía Kjellstrom Defense junto a NAER. Esta consistió en la revisión, reacondicionamiento y refuerzo estructural de las alas de las aeronaves. A esto se suma que en una reciente entrevista realizada por el medio Pucará Defensa al general del aire Hugo Rodríguez, este dijo que no se descarta la opción de modernizar nuevamente a los F5, cuya proyección de vida a nivel mundial se extiende más allá del 2030, por lo que modernizarlos no sería del todo descabellado ya que hay nuevos aspectos en los que se pueden mejorar, tales como su aviónica, como también el armamento, similar a lo que realizó Tailandia en sus F5, dejando de esta manera totalmente vigentes a estas aeronaves frente a las posibles amenazas que hay presentes en las fuerzas aéreas vecinas en la actualidad, las que como sabemos no son muy demandantes. Hay que mencionar también que en el reciente ejercicio salitre 2022, los F5 Tigre III chilenos tuvieron excelentes resultados en combate aire-aire frente a las aeronaves participantes de Argentina y Brasil, y como medio pudimos saber que en la Fuerza Aérea están muy satisfechos con el rendimiento que siguen teniendo estos nobles aviones de combate, lo que hace que no se pueda descartar que se realice una nueva modernización a los queridos F5 chilenos. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la posible modernización de los F5. Espero que les haya gustado, no olviden darle like a este trabajo y suscribirse al canal, para que se vayan enterando de todas las novedades de esta comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos a publicar este día de hoy. Esto es todo de mi parte, y como siempre amigos, nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!